para la defensa de la soberanía nacional. Mientras el compañero Saúl se prepara, yo creo que nosotros quedamos ilustrados en cuanto al tema legal. El tema legal era algo que quizá nadie conocía, simplemente lo sabíamos por el enredo que hubo el año pasado entre las dos vertientes y la discusión que había de si el fallo era inconstitucional o era derogado. Entonces, volvemos y agradecemos al profesor Barría por la magistral exposición y arrancamos con el compañero Saúl. Bueno, compañeros y compañeras, primero, dan las gracias por la invitación a la directiva de Sintu y a ustedes que están presentes. Saludadas a Barría, a Rueda Ileana, que también es expositora. A los compañeros de Sintu, a todos. Miren, impacto de la lucha política y social en defensa de la soberanía nacional contra la minería. Bueno, este es el tema de lo que se me pidió hablar. Yo creo que esto no lo podemos analizar en abstracto. He escuchado a Barría hacer un planteamiento público profundo. Pero el elemento fundamental de la discusión en torno al debate jurídico redunda en un elemento que quizás fue el que menos se tocó. Eso es el tema de los intereses económicos detrás de esto. Y esto tiene una forma de verse desde el punto de vista ideológico, perdón, primero, desde el punto de vista político, ideológico, cultural, ¿sí? Y para eso se utiliza el poder del Estado. Poder del Estado que no está al servicio de la mayoría, sino de los intereses de la élite. Y yo creo que ahí es donde podemos encontrar respuesta a muchas de las preguntas que surgen como interrogantes en el marco de una discusión de esta naturaleza. Quiero decir que para entrar a analizar esto que me han pedido, debemos ver el antecedente inmediato. ¿Por qué eso, incluso de lo que planteó Barría? Miren, aquí hay esta norma, se crea una constitución, después viene otra, no se deroga, se sigue aplicando. Cuando usted va haciendo todo ese recorrido jurídico, finalmente eso tiene nombre y apellidos. Tiene beneficiarios y tiene quienes están perjudicados. ¿Sí? Y generalmente los beneficiarios son la minoría. ¿Quién creen ustedes que son los beneficiarios? Es una pregunta, don Paya. Empresario. El modelo económico de empresario. Entonces este es el tema de los recursos naturales, de los recursos del Estado, de los recursos minerales, de las empresas estratégicas, en fin. Todo esto, ¿sí? Se desarrolla dentro de un contexto nacional que en los últimos 45 años está dirigido por eso que conocemos, que trillamos, pero que a veces se nos olvida como política económica no liberal. El nuevo liberalismo, que en un momento determinado logra ser preponderante en el mundo y a partir de ahí la filosofía con la que se está actuando, la política económica con la que se está actuando, trae consecuencia a esto. Que una Corte Suprema demore 20 años en dar un fallo. Que después de dar el fallo hay toda clase de maniobras no jurídicas, politiqueras, ¿sí? Y después de eso se logra publicar el fallo y entonces el debate que si es constitucional o no, si la forma de erogarla era por la vía de la Asamblea o la... ya se explica en los aspectos técnicos, no voy a rebatirlo. Pero al final de todo eso hay elementos de carácter, de intereses. Y por eso esos intereses son capaces de doblegar todo lo que se llama en este país la institucionalidad. Institucionalidad que además es corrupta, es decir, la han corrompido. ¿Por qué? Porque está al servicio de los poderes económicos. Y ahí usted se da inmediatamente cuenta de por qué no se publica el fallo, por qué se admitieron recursos inadmisibles, por qué después de cuatro años se publica el fallo, por qué se trata de volver a crear otros contratos a pesar de que no tienen legalidad ni base constitucional. Bueno, entonces eso tiene nombre y apellido. En el caso de Panamá tiene a las diez familias que sabiendo que se iba a explotar, no ahora, empezaron a despojar y a comprar tierra en ese territorio. Que a su vez son socios ahora de First Quantum, la familia de la oligarquía panameña en asocio con First Quantum. First Quantum no fue la empresa a la que se le dio el primer contrato o se le aprobó el primer contrato minero. Ellos compraron ese contrato. Y cuando lo compraron ya sabían que había una demanda de imputación. Eso estaba dentro de los riesgos. ¿Sí? Entonces nos hablan de institucionalidad, democracia, derechos, etcétera, nada de eso. Todos esos son conceptos válidos o no, podemos discutirlos, pero a la hora de que los intereses se imponen, vemos los resultados que se dan. ¿Ustedes creen que si el pueblo no se hubiese levantado contra esa actuación del contrato minero lo hubieran derogado? No. No. Y después usted va a buscar de todos los colores y todos los sabores. Como decía Barría, van a salir los abogados que van a sustentar la legalidad del hecho, como van a salir los abogados que van a sustentar la ilegalidad del hecho, la constitucionalidad del hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces quieren convertir un elemento fundamental como si fuera un elemento técnico-jurídico, científico, puro y duro, sin tomar en cuenta el sujeto, al actor que tiene que tomar las decisiones más importantes del país. ¿Quién es? El pueblo de la libertad. Y ahí es donde viene la tragicomedia que estamos viviendo de una forma permanente. Este modelo económico, político, social, cultural, que empezó a implementarse los ajustes estructurales con los militares, pero que agarra un acelerador después de la invasión, ahí es donde usted va a encontrar que lo que era imposible hacer, se puede hacer. Con la misma constitución del 72. Exactamente con la misma constitución del 72 porque no hay ninguna otra, aparte de los parches que ya se han dado. Pero, por ejemplo, la constitución misma dice que los jueves de azar son monopolios del Estado. ¿Quién lo tiene hoy? ¿Quién lo tiene hoy? La empresa privada. ¿Y cómo lo tiene? A través de una ley. Entonces, estamos entendiendo que los poderes formales los utilizan los poderes económicos para beneficiarse. ¿Es así o no? Así es. Entonces, para poder implementar eso hay una narrativa de que estamos en la modernidad, que no podemos quedarnos rezagados, ¿sí? Que el mundo está globalizado y lo está, no estamos desconociendo eso y por eso hay que echar mano de los recursos del Estado para poder explotar esos recursos no en beneficio de la colectividad vamos a hacer serio porque quebronhuele no se está explotando en beneficio de la sociedad panameña aunque le toca una rentabilidad de eso al Estado y al final eso ¿quién lo está pagando? Las ocho empresas con las que despedazaron el IRRE que era una empresa del Estado al igual que el Intel era una empresa del Estado ahora han incorporado un concepto de empresa S.A. del Estado eso no existía algo ¿sí? Entonces ¿qué significa eso? Eso se adecuó a ese nuevo pensamiento a esa nueva corriente económica a esa nueva filosofía ¿y qué es lo que dice esa filosofía neoliberal? Hay que achicar el Estado el Estado no puede intervenir en la economía solo puede intervenir la empresa privada ¿para qué? para hacer beneficencia social ¿para eso invierte la empresa privada? ¿para qué invierte? para hacer ganancias para acumular ganancias esa es la razón de ser de la empresa privada las playas las islas las cotas no pueden enajenarse venderse ni cederse esa es parte de lo que dice la misma constitución que citaba Barría ¿cuántas playas están concesionando? ahora hay concepto no la privatice porque no la vendí pero la concesioné esa es una forma de privatización no vamos a entrar cualquiera usted puede revisar ya meterse en Google y ver formas de privatización conceptualización de la forma de la encontrar una variedad incluso dictada en el propio Banco Monetario porque esta política económica no la inventó Chapman ni padre ni hijo tampoco la inventó Noriega ni Torrijos esto viene de la imposición del llamado consenso de Washington que se implementó en el mundo a finales de la década del 80 específicamente por Tacherén en Inglaterra Reino Unido y por Reagan correcto por Reagan en los Estados Unidos y a partir de ahí entonces podemos ver como todas las leyes se tuercen como el derecho no es derecho como el derecho tiene otra filosofía como se modifican las normas sin que se modifiquen los códigos porque te lo tergiversan a través incluso de fallos y yo coincido que en muchas ocasiones puede ser ignorancia pero en otras en realidad lo que está primando son beneficiar los intereses de el poder económico y ahí es donde encontramos el gran desequilibrio que tenemos el desmantelamiento del Estado Social que servía como un paradigma para ver la posibilidad de desarrollo de los países se centraba en Europa eso se desmanteló hoy día eso no existe casi en la Europa esa desarrollada moderna los trabajadores bueno ustedes pueden ver las noticias en las condiciones de la Europa a través de estos mecanismos es como se han podido apropiar de muchas cosas del Estado aun cuando la Constitución es coincido 100% por lo expresado por barrera en cuanto a que no se pueden enajenar a quien le pertenece a pesar de todo ello a pesar de que eso es así la realidad práctica muestra que los falsos demócratas de los últimos 8 gobiernos que ha tenido el país se han pasado esa Constitución por donde mejor han querido para beneficiar el interés económico ahí es donde está la génesis del problema que estamos analizando en el modelo político económico social cultural que es el neoliberal y ese modelo político económico social y cultural lo vamos a ver reflejado en el contrato minero como lo vamos a ver reflejado en las privatizaciones que se hicieron de empresas del Estado y de carácter estratégico porque hay una serie de empresas del Estado privatizadas a una parte concesionadas a otra que son de carácter estratégico las telecomunicaciones la electrificación ¿ustedes creen que la telecomunicación y la electrificación gringa están en manos de algún extranjero? porque son de carácter estratégico pero aquí también los puertos ¿sí? el ferrocarril lo mencionaba hace poco Barrilla y ni cuenta nos damos ni cuenta nos damos desde el mismo momento en que se privatizó se podían rescindir los contratos la empresa no cumplía y no cumplen todavía pero ningún gobierno hace eso porque defiende los intereses económicos de esos entre comillas inversores porque incluso hasta la forma de hacer negocio ha cambiado con anterioridad el discurso de los empresarios era que ellos se apropiaban de la pluralidad porque ellos corrían el riesgo es si hacía la inversión y por eso pudieran explotar al trabajador ellos eran dueños del negocio y por eso pues ellos tienen derecho a quedarse con la ganancia ¿sí? ahora no ahora ese no es el discurso de ellos ahora es el discurso de ellos y revisen los contratos busquen el contrato de concesión de la construcción del corredor norte y sur incluso de las empresas eléctricas dicen que tienen que tener ganancias garantizadas ¿y quién les garantiza esas ganancias? el Estado el Estado con nuestros impuestos y con nuestros bienes entonces ese es el problema de fondo que tenemos queremos verlo con las pensiones alguien mencionó el tema de las pensiones bueno se ven aplicando un modelo que privatizó pensiones que ahora te dicen no que el problema solidario eso no sirve ahora los jóvenes tienen tu ahorro te quieren robar tu ahorro el tuyo llevando una idea individualista a la sociedad lo vemos suelto individualista a la sociedad como si problemas de esta naturaleza se pueden resolver de carácter individual entonces contra eso es lo que estamos peleando estamos peleando incluso contra nuestras propias mentes dominadas por el poder económico porque nosotros votamos y elegimos a quienes hacen gobierno en beneficio del interés económico eso lo hacemos nosotros para no excluir entonces ¿qué pasa cuando hay una irrupción del movimiento popular del movimiento social el estallido que se da en octubre y noviembre del año pasado no es el acto del estallido antes de eso se venía realizando toda una serie de acciones piqueteo marcha concienciación y era poca la gente que tú veías que salía a las calles antes del estallido de octubre creo que unos 15 o 20 días antes habíamos hecho una marcha incluso las propias organizaciones del movimiento popular no se movilizaban con toda su fuerza se movilizaba una par pero eso fue creando un nivel de conciencia en la sociedad de que está ocurriendo ¿qué es lo que está pasando aquí? es decir esa irrupción del pueblo soberano frente a un tema de esta naturaleza solo se dio por el nivel de conciencia que adquirió a través de quién pregunto ¿a través de quién? de los sindicatos que estaban en la calle enseñando de las organizaciones que estaban dando docencia así es ¿sí? y ese trillar es lo que trae como consecuencia que el resto de la sociedad frente a un acto burdo miserable cobard de aprobar eso a tambor batiente sabiendo que se violaba la soberanía nacional se destruyó el medio ambiente en esa parte que es del corredor mesoamericano además de que el contrato leonino que la empresa se quedaba con el 98% de lo que ahí se extraía es decir de cada 100 dólares dos para Panamá 98 para la empresa y el cínico del PN Valladares salió en medio de la coyuntura a decir que bueno él había aprobado esos proyectos porque él no sabía no sabíamos en Panamá es un delincuente es un cínico es un descarado porque él obviamente sabe sumar y dos más dos son cuatro y darle el 98% de lo que se explotaba allá en la empresa privada fue un acto exprofeso premeditado con alevosía el problema es que las instituciones están tan podridas que estos delincuentes de cuello blanco no son jugados y metidos presos esa es nuestra realidad y cuando enfrentan un proceso ustedes que buscan la carterba de los grandes bufes esto que mete recursos aquí y allá no es como el delincuente común de poca monta que hay un acuerdo rápido con el fiscal porque son 20 años pero llegué a 15 y el tipo firma bueno para la cárcel que no estoy diciendo que no pero los delincuentes de cuello blanco que son los empresarios ustedes saben quienes son los de Odebrecht Blue Apple Financial Pacific Panama Paper Pandora Paper quienes están involucrados en esos casos pregunto son empresarios o no y junto con ellos los otros delincuentes de una categoría que son los que están en el mando y jurisdicción de las instituciones del Estado electos por el pueblo uno ese sonido presidencial en el que han impuesto hoy una conversación a su manera se han sentado delincuentes de toda calaña de toda calaña vamos a quedarnos en los últimos 35 años donde han surgido los escándalos que yo voy a mencionar algunos el helicóptero HP 1430 ustedes se acuerdan de eso claro que sí Mireia Muscosa las bollas esas que se robaron ustedes se acuerdan de unas bollas del canal que dijeron que se las robaron y así podemos revisar todos los escándalos de corrupción quienes son se van a encontrar los partidos políticos tradicionales con los altos jerarcas desde los que se sientan en el solio presidencial ministros y gente de algún nivel de jerarquía dentro del Estado es una mancuerna perfecta que no les pasa nada entonces ese elemento que es el que viene creando problemas en la sociedad es lo que concita finalmente los hechos que pueden ser acaecidos en octubre y noviembre de la noche a eso podemos sumarle otros elementos que son parte de una misma coyuntura que no podemos ver la vida de forma aislada que tiene que ver con el alto costo de la vida de la electricidad de la tarifa eléctrica de los alimentos de los medicamentos es decir toda esa gran presión que tiene el pueblo producto de sus condiciones materiales de vida más el acto burdo de aprobar el contrato como se aprobó más el saqueo de los recursos del Estado llevó a eso que se conoce como el perdido social que se dio inicialmente la posición del movimiento popular organizado era la derogatoria de la noche pero los poderes no se rinden eso incluso hubo un proyecto de ley que se estuvo debatiendo para derogar y después apareció una salida de un pasquín y no por no tengo nada contra esa persona en realidad pero tuve que dejar a la gente salido de un pasquín decirte que van para la presidencia que tengan todo el mundo lo sepa porque es posible que se queden con ella ya y sacan teorías jurídicas de que no lo mejor era el fallo de la paz y obligaron a las organizaciones sociales a mantenerse durante todo ese tiempo para garantizar que ese fallo se diera ¿cuál es la diferencia de las organizaciones sociales del pueblo organizado al que no está? el pueblo organizado a través de su estructura mantiene y resiste entendiendo más por el nivel de conciencia que tiene el problema que enfrenta pero el pueblo que no está organizado es susceptible de que los desmonte ¿pasó eso? una parte del pueblo se desmovilizó una parte del pueblo organizado se mantuvo pero el fenómeno se dio más bien en la capital donde el movimiento organizado se mantiene y el movimiento de masas que de alguna manera quedó bicéfalo se sustrae porque en todo esto hay confusión porque cuando quieren hacer ver que un problema de esta naturaleza es técnico jurídico que los encumbrados aquí no hay ciencia que es neutral compañeros y compañeras muchos de ustedes tienen conocimiento científico de carácter universitario pero eso no es neutral eso se va a utilizar conforme su neurona tícte que interés usted quiere defender por eso es que usted ve que es decir que se yo en magistrado los tipos de los bufés esos grandes etc los medios de comunicación empiezan a proyectar que la salida era la la corte si y después a los que tienen una posición distinta no lo llevan a los medios no es lo mismo la cantidad de mentiras y falacias o de posición política que exponen en los medios a quien lo expone y como lo expone que la que tiene la parte contraria entonces en este país no hay debate por eso porque como los medios quienes son los dueños de los medios de comunicación los grandes empresarios los grandes empresarios pero el pueblo detectó algo que es fundamental en medio de esta lucha logró descifrar y en consignas sencillas corta dice los medios también y entonces identificamos un grupo de sicarios de la información que lo son manipuladores que son corruptos porque mentir también es corrupción que están todos los días en las grandes pantallas de domingo a domingo tú los ves ahí la misma cosa que hablan con tanta propiedad como si representaran a alguien más allá que es un oficio digno que le pagan por ello pero que no son representativos de quienes son representativos de su persona y ellos pero a través de esas grandes corporaciones de medios tratan de imponer el relato ideológico que el pueblo hace y con ese relato ideológico el pueblo se mueve o no se mueve fíjense la mina es buena hubo un ingeniero dice él en mina no recuerdo el nombre salazar o algo así carlos salazar que él era el único que él era especialista en mina y se bañó y se bañó para demostrar que las aguas estaban bien lo trajo desde el extranjero estudiando ok entonces ese conocimiento que puede tener carlos salazar la persona la persona ese mismo ese conocimiento supuesto que tiene lo está poniendo a servicio de quien de los grandes se dan cuenta él estaba peleando por su pan el conocimiento no es neutral la ciencia no es neutral por eso es que cuando hacemos un análisis crítico de la situación utilizamos métodos científicos también utilizamos ciencia para poder entender lo que ocurre pero aspirando a transformarlo y ahí es donde el pueblo empieza a dar algunos pasos significativos a mi juicio que es lo que se plantea aquí yo interpreto que hubieron dos ejes que movieron la coyuntura específica de la misma el primero el defensa de la soberanía nacional y el segundo el ambiente y para mi eso es extraordinario quiero decirlo porque a veces uno es tan ignorante que en su en su frustración piensa que la masa está amorfa el pueblo que recibe toda clase de palos y que no reacciona pero el pueblo cuando reacciona pasa lo que vive como y a eso es lo que nosotros tenemos que apostar a que el pueblo deje de ser esa masa amorfa y pasa a ser la masa que dirige su destino para ello el pueblo tiene que organizarse concientizarse y luchar y transformar lo que está ocurriendo solo así el pueblo transformó lo que estaba ocurriendo con relación a la mina esto no significa que ya el pueblo está organizado no estoy diciendo eso que está totalmente concientizado no estoy diciendo eso y que está luchando por una lucha definitiva todavía no pero ese despartar de la masa muestra varias cosas fundamentales a quien le pertenece el poder al pueblo al pueblo y cuando lo ejercita como lo ejercitó en octubre y noviembre del año pasado no hay poder formal es decir no la institucionalidad esa que el presidente que la corte que el otro y lo otro no hay institucionalidad que esté por encima de ese poder real nosotros aceptamos en el pacto social digo aceptamos por la imposición que se da de la constitución de 72 una dictadura es una dictadura y se le hiló una constitución que rige nuestra vida hasta ahora que es la constitución los poderes formal del estado ejecutivo legislativo judicial nosotros todos aceptamos eso y de alguna manera nos sometemos a eso pero cuando hemos detectado que esos poderes están tan podridos que son capaces de vender la nación y de actuar de la forma en que actúa el pueblo soberano entonces se para y dice hasta aquí de tu fiesta pero eso tiene un gran precio un precio de movilización un precio de gente de presa procesados mártires asesinados patear calle por más de 40 días eso tiene un precio y eso es lo que no nos quiere perdonar el poder económico y por eso todos sabemos que además de los procesos abiertos contra personas también cerraron las cuentas de Sontra y abrieron procesos a través de la Fiscalía Segunda contra el Crimen organizado por blanqueo de capitales oye que cinismo el de estos delincuentes de cuello blanco que en ese sistema podrido bancario que tenemos donde metieron toda la plata del narcotráfico quiere mencionar que le menciona algunos nombres ustedes se acuerdan del rayo montaño donde estaba la plata urrebo donde estaba la plata y puedo mencionar otro pero la plata la corrupción de Odebrecht donde estaba por donde corrió y donde se la desnubada los papeles de Panamá donde metieron esa plata en el sistema bancario podrido este y ese sistema bancario tiene sentenciado a Suntra por plata legítima del sudor de y la sudor de la obrera del obrero y la obrera porque es la cuota cívica esa no hay como lavarla esa hay que sudarla y ese problema sigue hoy ¿por qué? porque quiera sea o no el pueblo sus organizaciones Suntra metido ahí en la cola tocaron los intereses de los poderes reales de este país y los tipos no perdonan eso ya nosotros derrotamos ese proceso probamos sentado a sentado que cada río que Suntra tiene es legítimo pero usted escucha al ciudadano compañero personas hablar como papagayo repetir lo que el enemigo quiere porque lo escuchó en los medios entonces esta lucha compañeros bajo la consigna creo yo el pueblo vota y manda logró despertar en las masas panameñas algo que estamos tratando de conquistar hace mucho tiempo la democracia participativa es decir el pueblo no solo tiene derecho a votar y escoger mandatarios tiene derecho a fiscalizar tiene derecho a decirle eso no lo queremos tiene derecho a someterlos porque se supone que el poder derivado no es para que hagan lo que le da la gana con todos nosotros juntos y el Estado sino para que administren lo que nos corresponde a todos de la mejor forma posible cosa que no ha ocurrido en nuestro país entonces ese despertar de las masas es a lo que más ellos le tienen miedo y no estamos hablando de una historia de hace 40 años ni de 50 estamos hablando de una historia muy reciente fresquecita que está por cumplir un año y estamos por enfrentar otro gran problema que es el del seguro 6 mira como lo están tratando mira como lo están tratando el otro se declara dictador él pone sus reglas tú no puedes decir tú no puedes hacer aquí yo escucho en las peores condiciones para discutir un tema de tal envergadura se está imponiendo esa situación bueno entonces ya veremos quién es el que tiene la última palabra en esto ya veremos si Dinomón es dueño del seguro ahora él ellos que han saqueado el seguro que destruyeron el programa de solidaridad nos van a salvar nosotros ellos que nunca han ido a formar fila aquí como la por lo menos la he formado yo madrugado aquí en la especializada cuando he requerido estoy seguro que varios de ustedes he tenido a mi familia ahí hospitalizada porque no la puedo llevar a Paitilla ni a nada de eso está cerca porque los ministros del gobierno anterior se iban al extranjero a tratarse entonces ellos nos van a decir a nosotros que ellos van a resolver problemas que ellos mismos han generado durante todo este tiempo vamos a ser serios lo que ocurrió el año pasado es prueba de que si el pueblo se dispone pone orden pero además de poner orden logra lo que quiere y hacia allá nosotros tenemos que caminar miren nos están hablando de una constituyente nadie sabe eso más malo que hoy pero esa es una constituyente de la potestad y que de 4 o 5 tipos de corbatados ese es el pacto social ahí tiene que haber participación del pueblo legítima esa no es la constituyente que estamos persiguiendo que hemos dicho que queremos una constituyente originaria autoconvocada con plenos poderes para barrer la podredumbre y crear un nuevo estado esa no es la misma constituyente de la que estamos hablando el modelo de seguridad social no es el mismo del que ellos están hablando ellos están hablando de cuentas individuales que es privatización eso ha fracasado en todos los países que se han impuesto pensiones 15, 30 menos de 30% eso es lo que nosotros aspiramos a tener como pensiones entonces lo que ocurrió el año pasado muestra la capacidad que tiene el pueblo si asume su papel todavía hay muchas cosas por hacer en mi entender de lo que ocurrió el año pasado desde el punto de vista social no solo se defendió el concepto de soberanía que estaba decía yo en mi ignorancia pensaba que eso estaba perdido el pueblo mostró que no estaba perdido y eso es fundamental porque eso nos da identidad nos da raíz los árboles se sostienen por la raíz así que revitalizamos esa raíz del patriotismo panameño por un lado pero también hemos comprendido especialmente las futuras generaciones el problema del ambiente que es con la que se identifica mucho la nueva generación pero que nos falta nos falta organización nos falta concienciación y nos falta emprender una lucha verdadera por una salida definitiva a los problemas integrales que nosotros tenemos si alguien tiene duda de quien es el poder solo hay que ver lo que ocurrió el año pasado incluso tiene una antesala el año 22 y es posible que situaciones más importantes puedan surgir desde las bases del pueblo panameño frente a imposiciones de tamaño y envergadura como la que se pretende sin debatir sin discutir sin analizar nada sino bajo imposición ese viejo esquema no sirve es más nosotros no podemos ver la educación del estado aislada de un plan nacional de desarrollo nosotros requerimos discutir un plan nacional de desarrollo poner un norte a este país qué es lo que queremos para dónde vamos cómo lo hacemos cuándo lo hacemos para quién lo hacemos y eso no ha ocurrido nosotros vamos aquí al calor de los intereses de cada quinquenio del grupo del poder económico que llega al palacio de las garzas y hoy se le ocurre a qué sé yo a un ministro X de educación decir que quita esta materia del pensum y el otro la pone y el otro y eso no nos sirve ¿por qué? porque no se está es decir la educación vista del concepto no liberal no es la educación liberadora la analítica la crítica la que persigue la liberación del hombre del ser humano la mujer ellos lo dicen en publicamento nosotros aquí lo que necesitamos son técnicos nos lo dicen en la cara estamos aquí en la casa del saber histórico de nuestro país entonces nosotros no podemos permitir esos esquemas y todo eso tiene un origen y es el modelo económico no liberal los intereses de los ricos contra los intereses de quién entonces si nosotros queremos entender todos estos fenómenos sociales esto no es un problema de que si yo meto un recurso y mañana otro la pelea hay que combinarla de todas las formas posibles porque estos problemas no son de abogados estos problemas no son ni que el ilustrado nos dice a todos nosotros que es lo que queremos como sociedad eso no funciona así nosotros tenemos que determinar que queremos como sociedad y con ello la ilustración la ciencia debe ponerse al servicio de los intereses de la mayoría en Vietnam hay una nota periodística una empresaria vietnamita se robó 10 mil millones de dólares la van a fusilar la sentencia es fusilar tiene derecho a apelación pero la primera sentencia es fusilar los corruptos que estaban funcionarios públicos que se prestaron para eso cadena perfecta pregunto cuando usted escucha eso al servicio de quien está el estado de el pueblo pero un que lo corrupto aquí que es lo que pasa con lo de estamos dando cuenta de donde está la situación el fondo de este problema en realidad es la capacidad que tenga el pueblo de poderse orientar de poderse conquistar lo que está buscando ¿y qué estamos buscando? no estamos pidiendo nada del otro planeta queremos vida digna queremos justicia social queremos equidad educación salud vivienda agua potable trabajo y salario digno eso es lo que queremos queremos que erradicar a los corruptos y a la corrupción recuperar los robados y le digo yo no voy a desenterrar muertos ¿saben lo que significa eso? que esos muertos se llevan un pocotón de plata y nadie le va a hacer nada eso es lo que significa entonces ellos tienen una vaquita lechera que cuando quieren plata ellos van y ordeñan ¿quién es esa vaquita lechera? el seguro social ¿ah? desde hace años entonces nos dicen que eso ellos que no necesitan esas pensiones que no se atienden ahí nos dicen a nosotros que ellos no van a resolver problemas y porque no lo han resuelto ellos después de todo si han hecho gobierno en estos últimos 36 años entonces mezclan una cosa que la plata de la mina podemos usarla para el seguro parece así permiten que el pueblo reabra la mina como si este es un estado nacional soberano esa mina todavía a pesar de todos los fallos tal cual etcétera está en posesión del territorio nacional de ese pedazo ustedes saben eso el fallo fue ya hace casi un año y quien tiene la posesión de la mina First Quantum ¿cómo usted explica eso? los poderes del estado ¿a quién están defendiendo ahí? al pueblo que conquistó el fallo o los intereses de First Quantum y los socios de ellos aquí para deducir eso no necesitamos es decir una norma jurídica porque necesitamos saber y razonar es que lo que está pasando en Panamá y todo el que está sentado aquí sabe lo que está pasando en Panamá ¿o no? bueno pero no solo basta saberlo el problema es cómo lo cambiamos y ahí ande lo que ocurrió el año pasado puede darnos pistas de cómo cambiar la situación aun cuando todos pensamos que esos poderes son intocables aun cuando todos en nuestras neuronas creemos que eso es lo máximo nos damos cuenta que cuando hay algo tan injusto el poder real se levanta en sus pies y dice eso no va y paga un alto sacrificio por eso eso es lo que tenemos que seguir es educándonos más organizándonos más y luchar pero no luchar un pedacito aislado del otro tenemos que ver la integralidad de este problema para cambiar la situación y poder entonces nosotros buscar soluciones reales a los problemas que tenemos en Panamá de lo contrario va a pasar lo que ya está pasando hace 100 días ayer se sentó allá y entonces ahora yo no sé qué cosa yo digo yo hago aquí se hace lo que yo digo está en todo fuera de orden inaceptable bajo toda precisión bajo todo concepto eso era de la patria boa yo creo que ya se periódico creo que hemos pasado un poco así que el pueblo tendrá que ver finalmente como todas estas experiencias fortalecen su desarrollo fortalecen sus aspiraciones fortalecen sus anhelos y finalmente damos paso hacia cambios reales cambios fundamentales cambios sociales no es que salió un fallo y el tipo hace lo que le da la gana la empresa sigue eso no nos sirve a nosotros ¿de qué nos sirve? eso no nos sirve nos sirve que haya una nueva institución salió el fallo después de lo que es de nosotros tú tienes que irte hay una querella penal que presentó el movimiento popular pregúntese si el ministerio público está investigando eso como investigó a Suntra por el tema de la lavado de dinero terrorismo ¿no? pregúntese si metió el pie en la aceleradora así ¿por qué? si entre las cosas que nos dicen en la neurona es que todos somos iguales ante la ley todos somos iguales de la ley pregúntame eso es lo que nosotros queremos eso es lo que nosotros anhelamos igualdad para todos entonces tenemos que empezar realmente a ver que es lo que yo termino aquí creo que me gusta el tiempo que se ha planteado y que se abra pues la pregunta de la gente que no ha participado vamos vamos con la gente que no ha participado yo quiero hacer una pregunta porque fíjate lo que tú hablas es muy cierto y definitivamente ellos controlan aquí hay que hablar se hizo una exposición en antes sobre el derecho tenemos todo un marco legal todo lo que no se debe hacer a pesar de que ellos son los que administran justicia ellos mismos sobre las leyes que administraron violan las leyes que ellos mismos crearon controlan el sistema educativo porque aquí el profesor señalaba en antes de que incluso hay que enseñarle por lo menos la constitución a los jóvenes hablar de derecho ambiental a los jóvenes o de temas ambientales a los jóvenes historia de Panamá con los Estados Unidos lo borraron del sistema educativo prácticamente y yo pienso que eso hace a la sociedad panameña vulnerable nosotros como movimiento social hemos estado haciendo un trabajo incansable por reivindicar muchas cosas tema de la mina de la soberanía nacional pero hasta eso busca apropiarse de ellos hasta la propia lucha del pueblo que hacer nosotros contra la apropiación que ellos pretenden hacer recuerdo cuando estábamos en la corte suprema de justicia que se declaró inconstitucional el fallo quienes estábamos ahí fuimos nosotros toda la noche compañero Saúl compañero de los movimientos estudiantiles tuvimos toda la noche ahí los compañeros de los pueblos originarios declararon inconstitucional el fallo cinco gatos habían allá arriba no sé si recuerdan y allá fueron los medios omitiendo donde estaban las verdaderas expresiones populares como hacer contra la apropiación de las banderas que cargamos nosotros porque eso es lo que han hecho todos los candidatos ha habido una apropiación ilegítima aunque los legítimos somos nosotros de nuestras luchas bueno es la lucha por el relato es la lucha por escribir nuestra historia fíjense una de las cosas que nos aporta sin duda es que además de que son trabajadores de la universidad muchos de ustedes son profesionales ¿verdad? ¿es así? sí entonces tenemos que contribuir desde el punto de vista intelectual a escribir las cosas a pelear el relato ayudar a organizar a educar es decir el poder no nos va a dar nada este evento que estamos haciendo es la forma de cómo enfrentar parte del relato pero a pesar cuando vemos que es apagullante compañeros y compañeras el relato del poder a través de sus poderosos medios de comunicación mostramos que somos capaces de derrotarlo eso ocurrió el año pasado ese fue un golpe que no se le había dado la gente dejó de creer en esos medios de comunicación y en esas figuritas que salen ahí que son y no me estoy refiriendo a todos los periodistas sino a un grupo a un clancito que llamamos los terroristas los sicarios de la información lo que salieron lo que salieron en la lista de mi paro entre otros pero que quiero decir que esto no es fácil que esto no tiene una varita mágica que nosotros hacemos la pelea y la lucha del relato cuando hacemos este evento cuando lo transmitimos por redes como se está transmitiendo cuando hacemos una conferencia cuando nos manifestamos cuando alguien individualmente hace un contenido en red social estamos disputando el relato nos falta quizás investigar escribir hay cosas que están escritas bueno tendremos que estudiarla es posible que tengan un enfoque habrá que darle otro pero nosotros tenemos que construir desde abajo al movimiento social al pueblo los opresores no les van a dar las herramientas para que se liberen esa es una obra del propio oprimido es decir si nosotros somos los oprimidos somos nosotros los que tenemos que desarrollar combinando todas las formas de lucha enfrentar nuestros problemas ya he mencionado algunos de cómo hacer hoy día el monopolio de la información no está en los medios tradicionales está en las redes sociales entonces tendremos que perfeccionar nuestros contenidos de redes sociales tendremos que perfeccionar nuestras organizaciones mismas tenemos que ayudar a organizar campesinos indígenas pobladores estudiantes etc profesionales porque lo que tenemos organizado es ínfimo frente a las masas totales tenemos que ayudar a concienciar a la gente a concienciar a la gente y tenemos que llevar a la gente a luchar por lo que quiere por lo que anhela por lo que creemos que es justo entonces eso es lo que nos corresponde hacer en medio de una situación como esta es fácil ¿no? pero bueno es el camino que nos queda es el camino de la resistencia popular compañeros fíjense ese baile como que se llama es una expresión que es una expresión cultural hoy pero una forma en que las negritudes se organizaron para resistir para burlarse del opresor para comunicarse ¿sí? buscando su liberación ¿verdad? bueno hoy día qué sé yo la tecnología que está a disposición el conocimiento los foros en fin pueden ayudarnos a pelear el relato buen día ante todo Rosa Patterson lo mío no es una pregunta es algo que vengo como a denunciar o sea Panamá siempre yo la he visto como una dama que ha sido ultrajada y violentada en todos sus aspectos yo soy nacida en la provincia de Chiriquí David pero mi crianza parte de mi crianza de mi infancia fue en un pueblo que se llama Gariché yo tomaba el tren siempre de ida y venida iba hasta Puerto y todo lo demás me resulta ser que ahora pronto yo fui a Chiriquí y yo dije bueno yo de los 11 años salí de ese pueblo y tenía 30 años que no iba y yo voy a dar un tour por todos esos pueblos resulta que yo llegué a Chiriquí y cuando yo yo miro donde pasaba el tren la línea los rieles y yo ¿qué pasó aquí? o sea pura hierba y le pregunté a los lugareños que había sucedido y dice no mira nosotros estamos haciendo la misma pregunta se llevaron los rieles aquí agarraron los rieles los rieles algo que es patrimonio eso es patrimonio solamente tienen en Bugaba dos vagones hay como decir aquí hubo un tren que que hacía recorrido por los pueblos entonces me dio tanta tristeza nostalgia digo ni nadie dice nadie dice bueno nadie nosotros nos preocupamos nos hacemos la interrogante nadie nos dice nada pero aquí se llevaron eso lo arrancaron y se me llevaron eso es un delito porque ya vuelvo y repito es un patrimonio y lo tienen callado porque usted sabe los tramos de riel que hay desde ahí hasta allá mucho eso era lo que yo quería es mi o sea tengo una tristeza y un dolor pero que era tan bonito ver eso y ahora no hay nada hierba es como que si nunca hubiese pasado un tren por ahí bueno ustedes recordar que los cañones esos del fuerte San Lorenzo por otra cara habían metido en un libro es como que se llama un contenedor para llevarse los de los de los de los de los o sea compañeros el problema acá es que el país el estado sus recursos no están en servicio de nosotros de su pueblo están en servicio de la hélite para la hélite en su concepto ahora esos rieles no tienen ningún significado de la época en la que usted los usó ahora están hablando de otros rieles por ejemplo que van a ir de Panamá hacia allá es decir que pasa con nosotros que pasa con nuestro patrimonio cultural que pasa con nuestras cosas fundamentales porque todos los fundamentales se han convertido en algo superfluo es parte de un problema que nosotros tenemos que resolver es parte de nuestra identidad pero es que la formación que el poder quiere que tengamos los ciudadanos es esa del individualismo el poco importa no interesarnos las cosas en ver el éxito de cada uno de nosotros es lo que podamos conseguir individualmente en Conchabaí si si tenemos una casa un carro no sé qué marca etcétera ese es nuestro mundo el resto de la comunidad el neoliberalismo nos mete en la cabeza que bueno si tú aguantas hambre ese no es mi problema es el tuyo muérete de hambre es decir es el individualismo correcto es lo mismo que están vendiendo ahora en las pensiones tu ahorro oye oye quieren robarte tu ahorro entonces ¿qué trae eso en tu ahorro? ¿cómo me van a robar mi ahorro? es que tu ahorro no sirve individualmente eso no nos sirve individualmente nos sirve colectivamente pero individualmente ese ahorro no le sirve a usted imagínense que eso mismo lo apliquemos a salud y no estoy defendiendo el modelo funesto que tenemos no estoy defendiendo eso pero cualquiera de nosotros familiar es nuestro con dolencias serias ¿a dónde vamos? al seguro así es ¿por qué no lo llevamos a esos hospitales de última tecnología que hay aquí? ¿por qué no se nos ocurre ir a cambiar mi papá mi mamá mi mamá mi mamá está enfermo vamos para ¿cómo se llama? ¿cómo se llama eso? panamaclinia ¿cómo? panamaclinia ¿por qué no lo llevamos ahí? hasta el papel la neurona no nos da para llevarlo ahí ¿por qué? pero apenas para la especializada bueno tenemos que defender eso pero además de defenderlo tenemos que exigir que mejore la atención mejore los medicamentos mejore lo que tiene que mejorar porque eso es lo que nosotros tenemos individualmente no podemos ir para allá para farmacomol eso mismo panamaclinia no podemos ir para allá tenemos que ir ahí entonces tenemos que pelear porque mejore la pensión individual de ahorro no le sirve a la ahorrista ¿qué nos sirve? la solidaridad entre generaciones dos y dos son cuatro si hoy las pensiones son de hambre y es el 60% de los últimos 10 años los ahorros van a ser hasta de 10 11 20 o menos de 30% eso lo sabe cualquiera pero ni la neurona ni ahorro ¿cómo me lo van a quitar? pero ¿quién te está diciendo que es tu ahorro? el que quiere agarrar los 200 mil millones que va a generar el seguro en los próximos años para meterlo en su banco cóbrate y después date la miseria que te va a dar entonces nosotros tenemos que despertar nuestra neurona por eso es que debatir los temas organizadamente concientizándonos y luchando es como podemos enfrentar esta situación no tenemos otra el hombre de la caverna se organizó para que ustedes sepan y el cerebro no estaba desarrollado como él el cerebro se desarrolló cuando empezó a consumir carne pero la inclemencia del tiempo y las bestias lo obligó a a unirse ahora nosotros que tenemos el cerebro desarrollado en el siglo XXI ¿cómo? ¿cómo no vamos a tener la capacidad de deducir lo que nos están haciendo? lo hacen con la mina lo hacen con el seguro lo hacen con el código de trabajo lo hacen con el pago de los impuestos lo hacen con lo que quieran entonces llegó la hora de despertar compañeros y compañeras si Saúl te escuchaba y dijiste cosas muy ciertas que vivimos el año pasado durante la lucha que venía el año 22 entre lo que mencionabas hablabas del despertar que vivimos sin embargo la juventud tenía un punto de reunión y los movimientos organizados teníamos otro y otro plan de acción cuando los medios se dan cuenta que nos habíamos unido los dos movimientos entonces ellos quisieron separarnos entre lo que protestaba bonito y lo que protestaba muy feo en su análisis ¿cómo ustedes vislumbran que una vez que logremos un despertar como el que ya se logró el año pasado podamos mitigar ese impacto mencionaste las redes sociales y esas cosas pero ¿qué otra manera que sea un poco más efectiva crees tú que podamos encontrar como movimientos organizados? eso sucedió en Panamá en la provincia de Panamá porque en todos los demás puntos de lucha del pueblo estaban todas las todas las fuerzas caminando juntos yo estuve ahí yo fui a calle 50 y me metí varias veces allá y bueno ustedes saben salté brinqué y vosé junto a la gente gente distinta jóvenes fundamentalmente y casi todos los días que fuimos decir hey gracias porque ustedes fueron los que nos despertaron y así cada vez que yo entraba ahí eso era un festival que se formó el día que el tema cerró estaba la yuntiva esa y yo decidí meternos para allá decidimos meternos para allá y cuando íbamos pasando eso pero antes de nosotros llegaron otros compañeros que entraron caminando y dice que la gente abría las calles el señal de respeto de los luchadores sociales es decir el enemigo de clase los poderes económicos los poderes mediáticos tratan de escribir esto de otra manera fíjense yo vi una entrevista o una declaración de alguien que no había todavía se había sentado en el suelo presidencial y referirse a esa gesta patriótica como actos vandales porque así es como los empresarios y los medios quieren escribir esa historia si pero el pueblo no es bobo el pueblo sabe lo que pasó y sabe lo que está pasando nos falta mucho todavía por eso insisto que el tema este es organizar concienciar y luchar junto a ese pueblo porque ese pueblo es el único que va a poder cambiar la ruta a la historia las organizaciones dentro del pueblo jugamos un papel pero ese pueblo una vez se levante ya no por un acto puntual sino por el cambio y transformación total eso no va a tener reversa y a eso le tienen miedo los poderes económicos pero que demanda de los que estamos aquí que generalmente estamos organizados que también elevemos nuestros niveles de conciencia de organización y de lucha porque tenemos que está a la altura de las necesidades que tiene el pueblo para que eso ocurra crear un poder nuevo es organizar al pueblo no los viejos poderes estos corruptos que conocemos no es nuevo ese pueblo organizado que es capaz de poder cambiar la historia entonces yo creo que tenemos que seguir trillando fíjense vamos a pasar un proceso electoral en toda Latinoamérica donde haya habido un estallido social las fuerzas progresistas ganan elecciones ¿y en Panamá? ¿qué nos dice eso? ¿qué nos dice? que nos falta que nos falta 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 pero no significa que no estamos en el camino correcto vamos no significa eso significa que todavía nos falta evolucionar más desarrollarnos más organizarnos más y luchar más combinar todas las formas de lucha esto no va a caer en el cielo esto no lo va a resolver el artículo 2 de la constitución estamos claros esto lo va a resolver el pueblo ¿y dónde se dirigen estos problemas de transformación? ¿dónde creen que ustedes se dirigen? así que bueno por ahí estamos a eso le tienen miedo las élites porque sabe que ponerle cacabela al gato significa que todas esas desmanes tienen que parar y todo delincuente tendrá que ir preso y tendrá que el Estado recuperar lo que le robaron por eso es que quieren enterrar a los muertos para que tú no le digas que te robaste o sea en otro término lo robado robado está mira para otro lado ¿qué es eso? es lo que le digo es que me enteré en la cabeza bueno gracias compañeros bueno un aplauso Gracias.